Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en este videito les traigo este diseño de uñitas que están viendo en su pantalla y básicamente es un diseño muy, muy, muy fácil. Lo único que les quiero así como que demostrar o enseñar es cómo es que yo aplico, cómo realizo yo el efecto camuflaje en las uñitas. Entonces, miren, para hacer este diseño de entrada esmalte, tres uñas blancas, una uñita verde y una uñita rosa. Aquí les estoy mostrando los esmaltes que yo utilicé y en la cajita de descripción les voy a dejar el link a la reseña de estos esmaltes muy buenos. Entonces, miren, de entrada vamos a tomar una de nuestras uñitas blancas, le vamos a aplicar una capita de Blooming Gel, yo estoy utilizando el de RJ y sin llevar a curar a la lámpara, así fresquecito el Blooming Gel, vamos a empezar a hacer unos trazos como líneas verticales pero como muy irregulares, como líneas entre líneas manchas. Son más líneas pero si no también los puedes hacer un poquito más cortas y ya se hacen manchitas, así como lo están viendo en su pantalla. Y aquí lo que van a ver es que como está fresco el Blooming Gel se va a empezar a expandir y ahí es donde nos va a hacer este efecto de camuflaje. Si ustedes ven que les falta a unas que les quedó muy línea, muy línea, pues ya le ponen un poquito de más esmalte. La verdad es que es muy fácil, lo dejan expandir y hasta donde quieran ya lo llevan a curar a la lámpara. Y aquí vamos a hacer lo mismo, aplicamos nuestra capita de Blooming Gel, fresco Blooming Gel. Aquí comenzamos a poner primero las manchitas rosas y luego las rayitas como verdecitas. Aquí lo importante es que deben de tener esmaltes que sean muy pigmentados, muy pigmentados para que les dé este efecto porque si no se como que se borra, como que se expande mucho y se borra. Ya que ustedes vean que ya les gustó como se expandió como todo, entonces ya lo llevan a curar a la lámpara. Y miren, a esta también le puse encima un efecto láser. Me encantó, ¿eh? Porque este láser es muy transparente, es uno de Calancy. Aquí aplicas el efecto láser, este es láser ojo de gato. Ya que lo apliqué, luego le pasé el imán para llevar el magneto como que a la parte central de la uña. Le paso el imán de un lado, se lo paso del otro. O sea, se lo paso por los cuatro lados. Si es este cofin, esta punta cofin. Y ya que me gustó, entonces ya lo llevo a curar a la lámpara. Son efectos muy fáciles de aplicar. Miren, también este efecto, este es un efecto aurora. A la uñita verde ya, lo único que hice fue aplicarle este efecto aurora con estas esponjas que son aplicadores de maquillaje. Y tan tan, lo protegí con top coat. Y a esta rosita lo único que hice fue ponerle este base coat. Y para hacer un efecto azúcar, yo tenía este efecto azúcar así como que muy rosita. Y tan tan, acuérdense que pones el base coat fresco, le aplicas el glitter y luego ya lo llevas a curar a la lámpara y luego ya lo sacudes. La verdad es que este efecto también han visto hacerlo muchas veces. No hay pierde. Nada más recuerden no curar el base coat, sino que así fresquito le van a poner encima el glitter. Y ya en mi última uñita lo único que hice fue pegarle este brócoli que tenía ahí entre mis cositas. Dije, ¡ay, qué bonito está! Y va a combinar. Originalmente lo quería pegar con imán para quitárselo y ponérselo. Pero después ya vi que no, ¿eh? No es necesario. Este brócolito está como muy planito de las orillas. Entonces no te va a jalar el pelo ni nada. Y yo lo que hago es que sí le pongo bastante pegamento alrededor de nuestras figuras cuando son así grandes. Y eso fue todo. Y eso es todo por el videíto de hoy. Espero que les guste. Espero que les sirva. Muchísimas gracias por verlo completo. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por sus comentarios, por darle like. Esto sería todo. Y nos vemos en un próximo videíto. Les mando un gran abrazo. Decidan ser muy felices. Y hasta otro video. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye. ¡Bye!